...norte con actividades del presidente de Antumal, ahí está Gustavo Malma con los detalles. Gustavo, buenas tardes, adelante. Gracias, San Nicolás, buenas tardes. Nos encontramos en el kilómetro 314 de la... ...en el tramo comprendido entre Casma y Guarmey. Aquí el presidente de la República que acaba de llegar va a inaugurar la segunda calzada de esta importante vía que forma parte de la red vial número 4 que une Pati Vilca y Trujillo. Esta segunda calzada va a permitir reducir los accidentes de tránsito que normalmente llenaban pues... ...o tenían de sangre las páginas de algunos... ...realizaban o se producían por los choques frontales... Toda la Panamericana Norte y Sur se encuentra en estos momentos en un proceso pues de ampliación para habilitar la segunda calzada que va a reducir en primer lugar los accidentes y va a acelerar el circuito de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga. Ya vemos en el escenario al presidente de la República acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes también el congresista Heriberto Benítez y las autoridades locales y regionales de la región Ancash y de las provincias de Pati Vilca, Guarmey, Casma que se encuentran en este lugar que han llegado desde muy temprano y han estado a la espera del mandatario para ser testigos de esta ceremonia. Son 71 kilómetros de carretera en este tramo precisamente entre Casma y Guarmey. La concesionaria de esta obra va a ejecutar toda la red vial desde Pati Vilca hasta Trujillo y este tramo corresponde al tercer tramo que con una inversión de 36 millones de dólares va a ser inaugurado hoy. La ceremonia está comenzando y nosotros vamos a dejar que el presentador haga las menciones para iniciar la ceremonia. Escuchemos. ...de 283.42 kilómetros de longitud en total. Acompañan en el estrado al señor presidente de la República. El ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. El presidente regional de Ancash, señor César Álvarez. ¡César Álvarez! ¡César Álvarez! ¡César Álvarez! ¡César Álvarez! El congresista de la República, señor Ediberto Benítez. ¡César Álvarez! El alcalde provincial de Santa, señor Luis Arroyo. ¡César Álvarez! El alcalde provincial de Huarmey, señor José Benítez. ¡César Álvarez! El alcalde provincial de Casma, señor Romel Mesa. ¡César Álvarez! El alcalde del Distrito de Culebra, señor Gavino Simeón Cautivo Brasa. El presidente del directorio de la empresa OHL, señor Ricardo Vega Yonda. Así como otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. ¡Ay, el alcalde de Puerto Casas! ¡Marco Rivero! Lo siempre y se abran, lo siempre y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos a los dos solemnes, que la patria es de nuevo. Que faltemos a los dos solemnes, que la patria es de nuevo. Que faltemos a los dos solemnes, que la patria es de nuevo. En sus chumas los Andes sostienen, la bandera prendó un lino rojo. Que a los niños anuncien el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres. Que renunció a los dos solemnes, que ser libres. Que renuncien el esfuerzo, que renuncien el esfuerzo. Que renuncien el esfuerzo, que renuncien el esfuerzo, que renuncien el esfuerzo, que renuncien el esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 de la ciudad, le ha dicho que para cuando quiera venir, abra las puertas de esta localidad y pueda ejecutar también las obras de necesidad de este distrito. A continuación, palabras del presidente regional de Ancash. Señor presidente de la República, presidente Ollantumala, bienvenido a Ancash, a esta tierra de progreso. Gracias por esta gran obra de envergadura. Estas son las obras que el país está hoy viendo. Esta hermosa carretera, autopista, doble vía. Igual que esta pista que nos va a dar seguridad, también está impulsando el presidente la carretera que es la longitudinal de la sierra. Hay muchos que no saben qué es la longitudinal de la sierra. Así como hay aquí la Panamericana Norte, Panamericana Sur, en la sierra el presidente Ollantumala está promoviendo la carretera Panamericana, pero en las entrañas de la sierra del Perú, que viene Cusco, Puno, hasta Cajamarca. ¡Ollantumala! 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 Estas grandes carreteras son las que van a sacar del subdesarrollo. Sé que hay muchos. Hoy veníamos de Culebras y le entregaban unos pedidos al presidente. Él ha tenido, mire usted, bajar del carro, atender al pueblo, bajar a una viejecita, atenderle su pedido. Y comentábamos cuántos años tiene el Perú de atraso, cuántos años el Perú tiene de tanto olvido. Y a veces en cinco años no se puede solucionar todos los problemas del país. Igual en cada región. Por eso, presidente, estamos juntos para poner el hombro. Trabajemos juntos, presidente, señor ministro de Transportes, nuestros congresistas, nuestros alcaldes aquí presentes. Hay que poner el hombro todos para sacar adelante a este país. Pongamos el hombro todos para sacar adelante a la región de Ancash. ¡Viva Ancash! ¡Viva Culebra! ¡Viva Balmey! ¡Viva Ancash! ¡Viva el Perú! Bienvenido, presidente. Acto seguido, palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. ¡Viva el Perú! Amigos, amigos de Culebras, de Guarmey, de Ancash, hoy día estamos aquí para cumplir con un encargo que el presidente nos hizo cuando esta gestión dio inicio hace más de año y medio. Había muchos proyectos como el que hoy día nos convoca que estaban atascados y que en el papel se veían muy bien, pero que todavía no habían visto la realidad. Casma Guarmey es uno de ellos. Toda la red Vial 4 es justamente uno de esos proyectos importantísimos que en el papel ya estaban otorgados, pero que en la práctica no caminaban. O eran expropiaciones que no caminaban, o eran restos arqueológicos que no dejaban avanzar, o eran otro tipo de interferencias que no se habían previsto cómo resolverlas. El presidente Ollanta nos dijo claramente, quiero que sean realidad esos proyectos viales para que la población comience a sentir su beneficio y dejen de estar solamente en el papel. Y hoy día estamos en Guarmey para dar cumplimiento a ese encargo. Amigos, estos 71 kilómetros son el primer tramo de lo que van a ser casi 300 kilómetros de autopista que unirán Pativilca con Trujillo. El otro tramo de 80 kilómetros está en plena ejecución y tenemos el compromiso de los contratistas que en unos cuantos meses más también será culminado. No solamente los que transiten por esta nueva autopista tendrán seguridad, sino acortarán las distancias, utilizarán menos tiempo y eso redundará en más productividad y mejor calidad de vida para todos, que es lo que pretendemos. Seguiremos desde transportes y comunicaciones cumpliendo con estos encargos porque como ha dicho el presidente, la inclusión social se logra no solamente con programas sociales, con educación, con nutrición y con salud, sino también con infraestructura. Y eso es lo que pretendemos hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Ollanta, 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 Ollanta. Muchas gracias a todos, queridos compatriotas, presidente regional de Ancash, César Álvarez, señores alcaldes provinciales y distritales que se encuentran aquí, Heriberto, congresista de la República por Ancash, señor ministro de Transportes y Comunicaciones, Nena, nuestra encargada de gobierno, directora de gobierno interior, representantes de la empresa OHL, Ricardo. Primero que cuando veníamos en el helicóptero hemos podido apreciar la falta de infraestructura que tiene esta zona. Una zona que hoy día Ancash es una de las regiones no solo más ricas, sino con mayor potencial, porque tienen costa, tienen la sierra y tienen parte de lo que es la ceja de selva. Y tienen todos los recursos que hoy día el Perú los pone en bandera al mundo. Por lo tanto, justo con César, que veníamos en el carro, estábamos comentando de la necesidad de que trabajemos juntos, gobierno central, con el gobierno regional y los alcaldes para poder resolver los problemas que hoy día aquejan y afectan a nuestros vecinos, a nuestra familia. Entonces, hemos estado tratando de resolver los problemas. Un tema es la Panamericana, la autopista que hoy día ya la tienen y que justamente a Ricardo Vega y Ona le estoy pidiendo que quiero inaugurar todo el tramo en diciembre, porque acá no hay época de lluvia, así que por favor al consorcio español OHL que está allí, diciembre, no se olviden, quiero inaugurar la autopista. Y este es un gran reto porque hoy día les estamos dando la posibilidad de lo que ha dicho el Ministro de Transportes y Comunicaciones agilizar estos certificados de inexistencia de restos arqueológicos, el tema de las expropiaciones porque sabemos que esta obra se firmó si más no recuerdo en el año 2009 la concesión, pero no se avanzó. No se avanzó porque había un tema burocrático de expropiaciones, siglas, etcétera, que durante prácticamente año y medio, dos años, mantuvo paralizado esto. ¿Qué involucra una autopista? Los que manejamos carros, los que vamos en una unibus sabemos que cuando hay solo una vía se te planta un camión y no lo puedes pasar y puedes estar media hora, una hora detrás del camión. Los que manejamos carros sabemos que muchas veces con la doble calzada, o sea, la doble vía en un solo sentido tenemos para pasar rápido y nos ahorra el tiempo. Nos ahorra media hora, una hora. ¿Cuánto es una hora en valor para un comerciante, para una ama de casa, para un universitario, para un escolar? Es tiempo. Hoy día el recurso que más vale es el tiempo porque hoy día nosotros podemos hacer muchas cosas en esa hora que estamos perdiendo una carretera o dos horas. Las poblaciones, esto va a beneficiar a muchas poblaciones que para ir a Huaraz tenían que irse muchas veces hasta Pativilca gracias a la carretera, César, que has construido de Casma, Huaraz. Entonces, eso esa es una muestra de cómo se puede trabajar juntos el gobierno regional y el gobierno nacional. Entonces, esto ayuda a nuestros pueblos para que hoy día puedan articularse más y generar un mercado económico que ponga en valor Ancash. el llamado es que juntos trabajemos. Hoy día también llamamos a las grandes empresas mineras que están trabajando en Ancash que contribuyan con lo que es el desarrollo como lo vienen haciendo para el represamiento de aguas arriba porque mucha gente que hoy día vive en la costa de Ancash vino de la sierra y se vino de la sierra porque no había infraestructura, no había condiciones ni oportunidades para salir adelante. y se vinieron a la costa porque en la costa es donde el Estado peruano desde que es república se ha concentrado. Pero tenemos que entender que si no dominamos y administramos nuestro territorio será un país con concentraciones de masas poblacionales en la costa y en la sierra y en la selva poblaciones raras dispersas y esto trae problemas trae el problema del agua porque necesitamos agua y desagüe en todos sitios he recibido una serie de sus alcaldes que están preocupados por el bienestar de su localidad proyectos de agua y desagüe que tenemos que darle curso tenemos que ayudar a nuestros alcaldes a que resuelvan el problema del agua potable del saneamiento como parte de lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil de la cual su gobierno regional también ha hecho un pacto con el gobierno central para vencer la desnutrición de nuestros hijos esto involucra también la concentración de la costa involucra hoy día temas de seguridad donde hemos tenido en casma no más una serie de asesinatos empezando por una autoridad que tenemos que investigar y encontrar a los culpables y esa es una tarea pendiente de la policía encontramos una serie de actos de violencia que enervan a las familias que salen a las calles a decir basta ya de la violencia basta ya de la inseguridad tenemos César y alcaldes que comprometernos en este trabajo de la seguridad yo pongo a disposición para casmas estamos llevando 20 policías más estamos llevando 30 policías del escuadrón verde y acabo de hablar con el ministro para que el personal de nuevos suboficiales que van a salir de las escuelas se queden en la región para dar seguridad a la región tenemos hoy día a alcaldes al gobierno regional a trabajar juntos para buscar oportunidades de trabajo para nuestros hijos el problema son los jóvenes que hoy día no tienen oportunidades de estudio o tampoco tienen oportunidades de trabajo y están en la disyuntiva de meterse en el delito como una forma de vida cuando en campaña yo recorrí a la panamericana norte y una vez en un pueblo encontré a un muchacho sentado ahí en plena panamericana al costado de la panamericana paré y le pregunté ¿qué es acá? y prácticamente me dijo ¿y qué haría allá? en otras palabras acá o allá es lo mismo no tengo lugar no tengo un espacio en la sociedad y ahí nos dimos cuenta de que hoy día el Perú tiene que apostar por los jóvenes tenemos que trabajar una campaña de valores basta ya de la exacerbación de la violencia de la promiscuidad que se exacerba en muchos medios de comunicación tenemos que trabajar valores y en eso un apoyo a todo hay que apoyar a las madres de familia que son las que llevan el hogar con los niños y las que tienen que generar los valores del trabajo el amor a los padres el respeto a los ancianos el respeto al prójimo el respeto al vecino no es una forma de vida el delito porque tarde o temprano y más temprano que tarde van a terminar en la cárcel y ahí no hay futuro el futuro cuesta no crean que lo más fácil es lo mejor todo cuesta en la vida no hay nada gratis ni siquiera el aire ni el agua es gratis porque tenemos que luchar contra la contaminación del aire y el agua cuesta por eso están pidiendo agua y desagüe entonces todo cuesta en la vida y si un muchacho quiere salir adelante y quiere ser profesional quiere tener algo de platita para poder comprarse su casa poder tener familia poder tener hijos y criarlos bien y no tenerlos a la deriva y no mandarlos a trabajar en la calle no mandarlos a limosnear tienen que invertir en la educación porque si se meten al delito van a terminar presos y su familia desamparada y probablemente la familia tenga que abandonar al preso porque necesitan comer necesitan otra pareja y los hijos tienen que salir a mendigar a las calles y entran a la droga y eso no lo debemos permitir porque si pasa eso su familia se va a acabar va a terminar extinguiéndose en la vergüenza por eso este mensaje va a los jóvenes que busquemos trabajo que busquemos estudiar por eso vamos a seguir promoviendo programas como beca 18 que permitan darle a las familias más pobres la oportunidad de estudiar me han dicho señor alcalde en Culebras que no hay no ha llegado beca 18 vamos a poner atención para que llegue pero hoy día hoy día ya llegó beca 18 Ancash y vamos a ayudarnos mutuamente necesitamos que los alcaldes nos ayuden a verificar la base del SISFO de este sistema de focalización de hogares en extrema pobreza porque como entrego una beca como yo sé por tu cara si eres pobre o tienes plata tiene que haber un padrón porque si no se corrompe el programa comienza el que tiene poder a meter a su familia en el programa entonces tenemos que evitar eso y para eso necesitamos un padrón que nos diga cómo está cada familia porque el programa de beca 18 no se hace para los que tienen plata el que tiene plata paga su universidad es para que los que hoy día no la tienen para que podamos apostar por la educación superior hoy día también tenemos el programa pensión 65 y tenemos ya el programa lo tenemos en Ancash si falta si falta en algún distrito tenemos que trabajar con los alcaldes porque si no hay ya pero escucha pues hijo escucha si no hay tienes que trabajar con tu alcalde porque yo no sé si tú tienes 65 años o no el que me tiene que decir eso es la autoridad que los conoce y si hay y si hay adultos mayores de 65 años que no están en ningún sitio los mismos los mismos vecinos tienen que ayudarnos a decir este señor necesita hay 17 mil beneficiarios de pensión 65 en Ancash y esto vamos a ampliarlo pero que no se corrompa que entren los que tienen que entrar por necesidad y no porque son amigos o parientes o familias de autoridades sabemos sabemos que la la pobreza y la violencia están coexistiendo en Ancash por eso no podemos darnos el lujo de trabajar desunidos tenemos que trabajar juntos para sacar a la familia adelante si el alcalde o el presidente regional se pelea con el alcalde pierde el pueblo porque se cierran el caño no pasan los proyectos si el presidente de la república y el presidente regional no se entienden pierde el pueblo de Ancash porque se cierran los caños no van los proyectos entonces tenemos que trabajar juntos la carretera de Huaraz a Casma es una muestra que se puede trabajar juntos los proyectos productivos que estamos trabajando con el gobierno regional son muestras de que se puede trabajar juntos el tema de la compra de patrulleros de que los policías que salen de las escuelas Ancashina se queden aquí son muestra de que se puede trabajar juntos por eso más allá más allá de las obras de infraestructura que se vienen construyendo lo que tenemos que hacer es generar justicia a la población hoy día acabo de recibir a los alcaldes de Guarmey comandante Noel sobre el tema Casma sobre los temas de Culebra sobre los temas de enrocamiento de piedra de rocas del del río como está en el cartel bueno si hablan todos a la vez no les entiendo nada ahora escucha ahora escucha entonces ya hablé con el ministro de agricultura y el día de mañana señores alcaldes los espera el ministro para resolver el problema del enrocado vamos a buscar cómo lo solucionamos lo importante es que este gobierno lo que quiere hacer es trabajar de la mano del pueblo a través de sus autoridades queremos tenemos la oportunidad de ir resolviendo poco a poco los problemas pero resolvamos los problemas sin violencia el que grita más no va a ser el primero en ser atendido sino el que necesita más porque eso es lo que tenemos que hacer basta ya de la intolerancia basta ya de la violencia basta ya de la ley del más fuerte cuando he recibido a una ancianita en Culebras no era la más fuerte no era la que gritaba más era la que más necesitaba y la vamos a ayudar y así también ayudamos a las regiones del país empezando por la que más necesitan por eso César hoy día tenemos que trabajar más aún si tu región tiene canon trabajemos juntos para que podamos invertir ese canon en el desarrollo de Ancash en el progreso de Ancash y para los ancashinos muchas gracias a todos ustedes que viva Culebras que viva Gormey que viva Ancash que viva el Perú muchas gracias las palabras del presidente de la república Ollanta un mal atazo en su discurso previo a la ceremonia de inauguración invitamos al señor presidente de la república y a su discurso y la actividad a cortar la cinta para inaugurar así la segunda calzada de dos carriles con la carretera de Cisterna del tramo de Casma Guarme dos carriles que va a agilizar el tránsito en esta parte del país así como en este tramo entre Casma y Guarme también se está ya ejecutando el tramo entre Pativilca y Trujillo que es la red vial completa este solamente es un tramo y que va a lograr que los transportistas reduzcan el tiempo de viaje entre estos puntos pero al mismo tiempo la la nueva disposición de los de la forma como se ha construido la carretera con las curvas más equilibradas adaptadas a la velocidad de los vehículos va a permitir reducir también el riesgo de accidentes de tránsito fundamentalmente los choques frontales que antes eran continuos ya que solamente existía una sola vía de dos carriles uno de ida y uno de vuelta y eso originaba la frecuencia de estos accidentes hoy hoy con esta doble calzada se va a reducir este riesgo permitiendo incluso dar y va a permitir darle seguridad tanto a los pasajeros como a los conductores que usan esta red vial el presidente de la república también ha manifestado la necesidad de trabajar en coordinación con los gobiernos regionales y locales para darle a la población la cobertura de las necesidades básicas tanto como agua saneamiento y desagüe y también el tema de la seguridad en ese aspecto el mandatario ha dicho que los que egresen de las escuelas técnicas de la policía de esta zona se quedarán a cumplir su servicio en esta región para reforzar la seguridad y ha hecho también un llamado a la juventud ha pedido también que todos los miembros de la sociedad civil así como las autoridades realicen una cruzada una campaña para generar valores y reducir las incidencias delictivas y de violencia que en estos momentos golpea a diferentes sectores sociales así como también en los hogares y los colegios el jefe de estado ha señalado también que esta obra si bien es cierto el contrato de concesión se realizó en el año 2009 tenía muchos entrampamientos en cuanto a documentación y a trámites respecto a las certificaciones de inexistencia de restos arqueológicos en el sector que corresponde a la ejecución de esta vía de esta doble calzada el mandatario ha dicho que ese proceso se ha acelerado ya que tenía dos años estos estos entrampamientos había postergado durante dos años el inicio de esta obra y ha comprometido a los miembros del directorio a la empresa OHL concesionaria de esta de esta obra ha comprometido para que en el mes de diciembre de este año se tenga todo el tramo completo desde Pativilca hasta Trujillo el presidente quiere inaugurar así lo ha dicho de manera tácita quiere inaugurar en el mes de diciembre todo este tramo que tiene más de 300 kilómetros entonces ya el compromiso está dado para que de aquí al mes de diciembre se concluya con la construcción de estas de esta segunda calzada desde Pativilca hasta Trujillo el mandatario recibe el saludo y también los petitorios como es habitual en cada oportunidad que el jefe de estado viaja al interior del país mucha gente se le acerca autoridades representantes de la sociedad civil de cada comunidad para hacerle llegar los pedidos principalmente de obras de inversión pública necesidad de infraestructura como agua y desagüe que es el principal tema que está abordando el jefe de estado durante su gobierno darle calidad de vida el mandatario está por descender ya del estrado oficial con acompañado del presidente del directorio de la concesionario OHL también se acerca el ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes con quien va a realizar esta ceremonia de inauguración con el tradicional corte de cinta Ancash es una zona rica geográficamente que tiene costa sierra y selva y también parte de ceja de selva así lo ha destacado el mandatario y esta zona es bastante productiva en frutos como palta y en la parte de la costa los espárragos que son muy solicitados y de gran demanda en el mercado internacional es la ceremonia de inauguración del tercer tramo de la red vial Pativilca Trujillo que con una inversión de más de 36 millones de dólares entrega ya a la población para su uso 71 kilómetros de nueva calzada en la Panamericana Norte el mandatario también ha destacado que como parte de esta cruzada para generar valores se tiene que dar oportunidades a los jóvenes y en ese aspecto el gobierno está cumpliendo su tarea con el impulso y el fortalecimiento del programa beca 18 para darle oportunidad de estudiar a los jóvenes que no tienen la posibilidad de los recursos económicos para continuar con sus estudios superiores también ha manifestado que en Ancash hay 17 mil beneficiarios del programa beca 18 en estos momentos el mandatario va a hacer va a reventar la botella de vino para darle pues prosperidad para bautizar presidente presidente el presidente junto con el alcalde de Culebras también se encuentra a su lado la directora de gobierno interior Nena Escalante y están a la espera de que llegue también a este punto el presidente regional de Ancash César Álvarez para que presidente bien en estos momentos el jefe de estado ha bautizado ya la carretera con el vino tradicional y ahora procederá al corte de cinta ayudado por el ministro de transportes y comunicaciones Carlos Paredes y también por el alcalde de Culebras quien lo ha declarado hijo predilecto y también le ha hecho entrega de las llaves de la ciudad y en estos momentos ya se ha hecho el corte de cinta y vamos a acercarnos al mandatario para conversar con él con esta unidad vamos a a ver vamos a ordenarnos un poquito sí presidente con esta obra se empieza a cubrir el déficit de infraestructura que existe en el país con esta obra es parte de la política de mejorar la infraestructura vial en el país la meta es completar la autopista tanto hacia el norte como hacia el sur de la Panamericana Sur esta doble calzada va a permitir ahorrar tiempos poner en valor la tierra dar más seguridad al tránsito vial usted debe saber de que la principal causa de muertes son accidentes en las vías y esto nos va a permitir también pues aprovechar más el territorio es un esfuerzo importante gracias al concurso de la empresa OHL que está trabajando aquí hemos logrado destrabar todos esos problemas burocráticos que no permitieron desde el año 2009 hasta este año la ejecución de la obra hemos ha sido un esfuerzo de romper esas ataduras que hoy día permiten avanzar en la obra y terminarla en un corto plazo presidente esta obra también tiene trabajos o obras complementarias que van a beneficiar a los transportes así es vías de evitamiento óvalos, puentes pasos a desnivel todo esto involucra señalamientos etcétera y además Carlos me parece que es una obra de 300 o 280 y tantos kilómetros son 284 kilómetros de doble calzada autopista desde Pativilca hasta Trujillo presidente y esto va a continuar porque se empalma con la autopista El Sol y que llega hasta Piura y de ahí continuaremos a Tumbes porque tenemos que poner en valor toda la región norte del país presidente a pesar de la crisis externa el ranking de competitividad del Perú ha avanzado y se ubica en el segundo país con mayor crecimiento junto con Colombia ¿qué opinión tiene Rastal? bueno es un esfuerzo del pueblo peruano de sus empresarios y el gobierno que vienen trabajando a fin de consolidar la economía peruana como una economía sólida confiable y con las medidas que hemos dado y que vamos a dar lo que estamos haciendo es impulsar a las inversiones y destrabar las que ya están en marcha presidente también ha hecho un anuncio importante que los policías que van a terminar sus estudios que van a salir a cubrir sus servicios se van a quedar en la región así es para reforzar la seguridad las dos escuelas de policías que tiene hoy día Ancash van a servir para que estas promociones trabajen también aquí en Ancash a fin de combatir todo tipo de inseguridad y delincuencia pero por otro lado también tenemos que trabajar juntos la promoción de valores a fin de prevenir el delito no es posible que la mayor cantidad de delincuentes sean muchachos jóvenes adolescentes y esto nos demuestra que hay una falta de valores y ahí tenemos que trabajar particularmente los medios de comunicación que los noticieros en la mañana no sean programas aptos para mayores de edad sino sean para todos donde se informe donde se informe también lo positivo que hacen los gobiernos locales los gobiernos regionales el gobierno central la sociedad en su conjunto y no solamente sean programas donde se ve sangre donde se ve dolor bien han sido las declaraciones del presidente de la república al terminar esta ya ceremonia que pone en operatividad estos 71 kilómetros de carretera en el tramo Casma Aguarmey esto forma parte de la red vial número 4 que unirá Pativilca con Trujillo y que como lo ha dicho el presidente la intención o la idea general es que sea desde Tumbes hasta Tacna esta doble calzada para evitar los riesgos de accidentes de tránsito sobre todo los choques frontales que se generaban en una vía muy reducida ahora van a tener dos vías principales una de ida y una de vuelta con dos carriles cada uno que va a reducir este tipo de accidentes y va a reducir también el tiempo de transporte de los medios de transporte de pasajeros y también de los transportistas de carga con esta información nosotros Nicolás retornamos a Estudios Centrales